Pelota de tenis Si no, ahí hay gente Ahí hay gente que hay de malabares Malabares aquí Pelota de malabares Y la de voleibol Si no te la hace Pelota blanda no te valdría Pues entonces uno de vosotros que vaya A buscar al de material Ah, tú no tienes el pues Busca al de material Es que por la tarde Cuándo tú puedes empezar Eh, Julio venga Antes he dicho Lo digo por si le interesa a Alberto Que sé que estaba muy interesado A Tony, a Julio Y a Ángel le interesa mucho Que miréis el formulario Para evaluar vuestro juego Tener una idea de cómo evaluarlo ¿Vale? El formulario que me puse el otro día Miradlo para evaluar vuestro juego ¿De acuerdo? Vale Eh, pues vamos a empezar Andrés Dime Dos filas enfrentadas Y uno se la queda en medio Es que es difícil Pasar entre medio De las dos filas Y los que están enfrentados No pueden ni tener las piernas abiertas Ni enseñar los dientes Tú vas pasando Y si te da una talleca Y no te das cuenta No te das que han sido Con un punto Para que te la haga Y luego Y luego Si consigue pasar la fila Si quiere salir de una talleca Porque has terminado Tiene un punto Yo sí, pero Miradlo Eh, si consigue meter el diente Medio de las dos piernas A alguien Tiene un punto Y si la ves los dientes A alguien De verdad No me hagan Eh, me he pegado los dientes No sé, los ves ¿Te pones a hacer gracias Y empiezas así? Sí Pero mientras estás haciendo gracias Te pones las coñejas Por el otro lado Vale, vale Vale Pues que Eh, tienes un punto tú Y el castigo es Al que se lo has visto Pasa por medio del dos El castigo es Cuando tú le metes los pies a uno Tienes castigo Si te pillan Dándole la coñeja Tienes castigo Y te han visto los dientes Tienes castigo Y ya está Y si El castigo es pasar por el uno Y si Y si ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, sí. ¡Vale, lo invito, lo digo! ¡Vito! de que salgamos a todos los invitos a Ana y a Alberto Espinoza, a Miguel y a Alberto Martínez en la cárcel, ponen una fila enfrentada y, bueno, Dime. Uno y otro. Yo sí. No me crees que es la ventana. Luego aquí viene ese equipo a dos. Y una que viene. Y una que viene. Y otra que viene. Y otra que viene. Y otra que viene. Luis, Átima y Cristina. El equipo a traer. El equipo a traer. Dani. López. Ale. López. Moisés. Luis Martín. Oscar. López. López. Vuelve. López. 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 ¡López! Ya está Mané. No había contado. Pero que eso no lo dice. A ver, bueno habrá un equipo sin dos. que se realiza a cuatro mejores y dos, ¿ví? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Ranco, va aquí! ¡Eh! ¡Tú vas aquí, Tati! No, no, vamos a ver. 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 No, vamos a ver. No, 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 vamos a ver. No, 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 vamos a ver. No, 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 vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No sé si me he enterado del gobierno ¡Yo creo que no! ¡Gracias! 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 ¡Extra! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Mira, hay que grabar siempre que pasa. Mira, mira, como me ve. Mira la galleta. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Estamos los niños! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Muchas que dijimos la vuelta! ¡Aguanta! Me he ganado hoy, me he ganado hoy. 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 Me he ganado hoy.